La ingeniería industrial fue algo que me llamó la atención porque inicialmente está relacionado con el tema de industria, con el tema de empresa. El poder trabajar, poder desempeñarme en una empresa, poder aportar al sector empresarial, creo que fue el incentivo inicial que tuve en la juventud cuando decidió optar por la ingeniería industrial. Realmente cosas significativas en la universidad, hay bastantes, pero si vamos a resaltar, resaltaría mi participación en los espacios que crea la universidad, como es el tema de la representación estudiantil, que son escenarios en donde se crean habilidades de liderazgo, de comunicación que hoy en día han servido mucho en lo que es mi profesión. Salgo de la universidad, termino materias y me voy a Bogotá. Voy a Bogotá y comienzo trabajar, me involucro en la parte del comercio exterior. Ya traía desde la universidad la iniciativa del amor por la parte empresarial, leía mucho sobre estrategia, leía mucho sobre buenas prácticas, mucho sobre casos de éxitos empresariales. Entonces venía con la iniciativa de entrar a la parte administrativa. Desde el comienzo enfoqué mi carrera de ingeniería industrial hacia la parte administrativa. Quería trabajar como ingeniero industrial en la parte administrativa empresarial. Entonces llego a Bogotá y comienzo a trabajar precisamente en el sector de comercio exterior, en un grupo logístico muy importante en la ciudad de Bogotá, administrando, implementando y administrando los sistemas de gestión bajo normativa ISO y otros sistemas de gestión de buenas prácticas en temas de seguridad. Finalizada esa etapa de comercio internacional, decido cambiar de ambiente y me involucro con la Organización de Estados Ciberoamericanos a manejar proyectos con el Ministerio de Educación Nacional y allí comienzo a trabajar un periodo de dos años en la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad en el tema de el otorgamiento de registros calificados para las instituciones de educación superior en el país. Pero pasados dos años tomo la decisión de independizar. Quería crear mi propia empresa y ofrecer servicios para el fortalecimiento y mejora de procesos, pero como profesional, a razón social, una persona jurídica. Servicios que seguiría ejecutando, ya con la ayuda de otros colegas que me servirían como apoyo en la parte del sector. También me desempeño como docente universitario, estudié en Cátedras de Universidades como la Cielo de Toleda en Bogotá. Quiero algo como paralelo a mi trabajo en la Universidad Militar Nueva Granada y actualmente soy docente para la Cátedra de Gestión de Riesgos de la Maestría de Seguridad Integral en la Fuerza Aérea de Colombia, en la Fuerza Aérea de Colombia. Existe un producto en el cual soy pionero en Colombia, adquirido a partir de la experiencia en Perú, y es la temática de la norma antisobordo. Actualmente tuve la oportunidad de ser el consultor para la primera empresa certificada en un modelo antisobordo en Latinoamérica. Siempre he sido un estudioso en la norma CISO y desde que salió esta normativa me he interesado en aplicarla. Tengo la oportunidad de aplicarla desde 2017 en el Perú, y en estos momentos pues se está viviendo el color ya hasta ahora está mirando esta temática. Entonces, tengo la fortuna de ser pioneros, conocedores en temáticas antisobordo, corrupción, en buenas prácticas bajo la normativa ISO, y en estos momentos soy entrenador para organismos como el IconTech, como el IconTech y de mi propia empresa, para empresas que están interesadas en implementar modelos anti-corrupción, anti-soborno, en capacitarse. Entonces, es uno de nuestros productos insignias que actualmente tenemos y que ofrecemos en toda la tecnología. Ser egresado a la Universidad de Iowa y tener éxito en lo que hace uno es un orgullo. Es un orgullo porque es poder demostrar que el turismo tiene talento, que sus centros educativos son de éxito, que son de calidad. Y conocer lo que hacen los egresados, los triunfos que tengan los egresados, es importante para la universidad porque los egresados son la imagen de la universidad. Entonces, poder aportar un poco a la imagen de la universidad, a la imagen de lo que hace el Sociedad de Estado de la Universidad, me llena de orgullo. Un saludo. Y. Hu. Y. Gracias por ver el video.